¡Guzmán! ¡Guzmán! ¡Guzmán, chica, tu padre! ¡Guzmán, chica, tu padre! ¡Guzmán, chica, tu padre! Sin embargo, no sé si alcance, porque si algo es claro es que la gente que encabeza la dirigencia del Atlas, tiene el equipo en la corredombra, no hay iniciativas para mejorar el plantel, no hay iniciativas para pagarle a toda esta gente, y Marquez no hace su aportación como gente de honor y gente leal que es hacia los colores, mal hay alcance. ... Rafa Márquez. Nosotros tenemos un jugador importante que estuvo en el Atlas. Confiamos mucho en él y estamos seguros de que Rafa va a tener un buen trabajo y que va a aportar mucho para el club. En realidad necesitamos gente de fútbol, o sea, que conozca fútbol. Y Rafa lo es, y además es un comprometido con el equipo. Es una persona que siente los colores. Entonces yo creo que Rafa sí nos ayudará. Sí estaremos como más arriba con él. ¿Qué es lo que opinas de Rafa Márquez, que es presidente? Pues que es muy bien para el equipo, porque Rafa Márquez siempre ha estado con el equipo y yo pienso que va a dar más muchos resultados. Y va a tener buenos refuerzos para que mejore el equipo. Bueno amigos de Sona Fútbol, estamos aquí en el partido de Globos Contratas. Es una entrada muy, pero muy pobre, porque el clima no está ayudando mucho. Y pues esperemos que sea un buen partido. Ambas escuadras llegan con derrotas en los partidos pasados. Y pues vamos a ver qué nos depara este partido. ¡Gracias!